5 noticias que debes de saber hoy en Guanajuato Ya fueron identificadas 3 de las 6 personas que se accidentaron en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra de León, lo que provocó la muerte de 5 de ellos. El choque se registró a la 1.25 de la madrugada de este martes, cuando Juan Antonio, de 24 años, manejaba su auto a exceso de velocidad y se impactó contra una malla ciclónica de una primaria y terminó en la barda de un restaurante de comida mexicana en la colonia Lomas de Arvide. En el auto lo acompañaban su novia Andrea Álvarez y su hermano Joel, además de otras 3 mujeres que aún no han sido identificadas y quienes lamentablemente perdieron la vida. Los jóvenes regresaban de un rancho y se dirigían a la casa de los papás de Juan en la colonia Las Mandarinas. En entrevista para AM, la tía de Joel informó que el joven trabajaba en la empresa Flexi y en las hamburguesas Rockstar de la zona centro. Además, confirmó que Juan dio negativo a las pruebas de alcohol que le hicieron. Por lo pronto, Juan Antonio se encuentra en la clínica T58 del Seguro Social y en las próximas horas rendirá su declaración de la manera en que ocurrió el accidente y la Fiscalía determinará su situación legal. Al menos 86 menores de edad desaparecieron entre el 1 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024. Las desapariciones ocurrieron en 30 diferentes municipios del estado. León fue el que más reporte estuvo con 23 desapariciones. Hay 17 mujeres que aún no han sido localizadas, de entre 11 y 17 años, desaparecidas en los municipios de Moroleón, Apaso el Grande, San Francisco de Rincón, Cuerámaro, Irapuato, Celaya, León, entre otras. Además, son cinco hombres de entre 7 y 16 años que siguen desaparecidos. En lo que va del año 2024, se reportaron la desaparición de dos mujeres y un hombre. Este último originario de Irapuato ya fue localizado el 2 de enero. León superó los 1.000 homicidios dolosos en un año por primera vez desde que se disparó la crisis de violencia, según el conteo que realizan AMI al día. En 2018, León ocupaba el tercer lugar en la lista de los municipios, con más asesinatos superados por Irapuato y Salamanca. A partir de 2019 pasó a encabezar el conteo y en 2023, con 1.010 casos, tuvo el porcentaje más alto para cualquier municipio de Guanajuato, pues de los 3.541 perpetrados, el 28.5% se cometieron en León. La última vez que otro municipio encabezó el conteo fue Irapuato en 2018, cuando registró 469 casos que representaban 14.3% del total de la entidad. A partir de 2020, en Guanajuato se cometeron 4.467 homicidios dolosos y los municipios más violentos han conseguido reducir sus cifras, salvo León que solo las bajó entre 2021 con 851 y en 2022 con 773 casos. Al menos 200 fotomultas se emitieron durante los dos primeros días de funcionamiento de los radares y las cámaras electoras de placas en León. Estas primeras infracciones llegarán al domicilio de los dueños de los vehículos en los siguientes 30 días. Durante la segunda quincena de diciembre de 2023, la empresa Autotraffic concluyó la instalación de los radares y cámaras para detectar la velocidad de los automovilistas en 10 puntos de León. También entregaron dos equipos móviles que la policía vial instalará de manera aleatoria. El municipio pagará a la empresa 480 pesos por cada multa por el exceso de velocidad registrado. Por lo tanto, exceder los límites de velocidad tendrá el costo entre 1.556 a 2.386 pesos. Como parte de las medidas de concientización y educación, el ayuntamiento autorizó que durante todo diciembre las multas fueron de cortesía para los vehículos captados a exceso de velocidad. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, confirmó que el 31 de diciembre terminó el periodo de prueba del sistema en el que se emitieron 360 infracciones de cortesía, con el objetivo de informar y concientizar a las personas sobre la operación del sistema. La Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana confirmó que al corte del mediodía del martes 2 de enero del 2024 sumaban 200 infracciones emitidas por el sistema de fotomultas. Finalmente, la Tesorería Municipal indicó que las multas llegarán al domicilio del propietario del vehículo en un lapso no mayor a 30 días, ya que será la empresa Autotrafic la encargada de enviarles mediante un servicio de mensajería de acuerdo con el contrato existente. La mañana de este martes 2 de enero, un camión volcó sobre la carretera Comfort junto con el acceso al fraccionamiento de la campiña en Celaya cuando intentaban oír. En el lugar fue encontrado un volcado, un camión de carga de color blanco y regadas varios costales que transportaba sin precisarse el tipo de mercancía que era. De acuerdo con las primeras investigaciones sobre la carretera estatal Celaya-San Miguel Allende, las autoridades detectaron un camión que tenía reporte de robo y al intentar detenerlo, sus tripulantes intentaron darse a la fuga. Esto originó una persecución por varios kilómetros, hasta que los presuntos delincuentes intentaron meterse al fraccionamiento pero se volcaron. Finalmente, los tripulantes bajaron de la unidad y se dieron a la fuga.